Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Apple 5x1. Bienvenidos a un vídeo diferente, un vídeo revisado. Vamos a revisar una funda, una funda de los chicos de Piel Frama que nos han mandado y que David ya está disfrutando. Estoy probando, sí señor. Lo ha probado Fernando y ahora me toca a mí. Vamos a probarla un poquito entre los dos. Tiene buena pinta, es una funda muy muy premium, muy bonita. Muy bonita, la verdad. Vamos a hablar un poquito de quién es Piel Frama. Bueno, Piel Frama es una empresa, de acuerdo, que trabaja en el sur de España y que elabora fundas de altísima calidad fabricadas en piel de vacuno y además tiene una característica, que están elaboradas a mano, una a una, o sea, que tienen un trabajo importante detrás. Una de las características de esta funda que más me ha llamado la atención, porque además Fernando, cuando me lo han enseñado, es que cuando tú abres lleva como un velcro, parece un velcro, pero que es de microventosas, súper súper pequeñitas, que parece, al principio parece que es un adhesivo, pero claro, cuando le pones el dedo dices no pega. Cuando pones el iPhone es súper curioso, porque se queda súper, se queda ultra pegado ahí, súper resistente, vamos, es algo muy, luego para quitarlo cuesta. Sí, la verdad, yo lo he estado probando durante varios días, esa funda en mi iPhone y claro, al principio dices tú, joder, fíjate mucho, ¿no? Como todo, cuando pone un iPhone de 700 segundos ahí, fíjate mucho de que no se despegue, pero la leche, cuando ya lleva un tiempo pegado, se adhiere tanto, que es que, buah, cuesta despegarlo, o sea, tuve que hacer fuerza para despegarlo, David lo comprobará que no la quiera quitar, y la verdad que en ese aspecto la resistencia es muy, muy buena. Como dice David, además, al no ser pegatina, al no ser un adhesivo, pues que use algún químico, lo que sea, no deja suciedad en el iPhone, una vez la quitas, eso es un punto también a favor. Y luego, cuanto a ventosas, también tiene una pequeña ventosita en la parte de la tapita, en la parte interna, que lo que te hace es que cuando cierras la tapa, se queda perfectamente cerrada, no está moviéndose, cosa que eso es una cosa muy molesta, fijaros, no sé si lo habéis oído, ¿veis? Eso es una pequeña ventosita que lleva en la parte interna y que también da un... son detallitos que hacen que las fundas sean mejores o peores. Efectivamente, o sea, eso es algo a destacar, además esa ventosita tampoco deja mancha ni señal en la pantalla. Por tanto, ya digo, Piel Frama junta unos materiales premium, piel, de vacuno, junta un adhesivo que además siempre va a tener la misma fuerza, es decir, esto no es como las pegatinas, que según el uso va perdiendo esa adhesión, ese poder de adherirse a tu iPhone. No, simplemente si tiene un poquito de polvo le pasas un pañito y le quitas el polvo, pero solo va a ser eso. Y luego la pegatina que ha mencionado David. Luego, una de las cositas también a destacar, al fin y al cabo, es un teléfono. ¿Qué ventajas tienes usando este tipo de funda, David? Tiene la suerte de que puedes responder, incluso una vez que has respondido llamadas, puedes seguir hablando con él porque el altavoz queda... los dos por los que oyes y por el que hablas quedan descubiertos. Entonces, bueno, puedes perfectamente realizar la llamada porque la persona con la que estás hablando te sigue oyendo igual. Está perfectamente... Si os fijáis, se ve perfectamente que puedes hablar por aquí y, bueno, pues... Escuchar la llamada. ...el auricular se oye bastante bien. No hace falta quitarlo, vamos. Además, este tipo de fundas, bueno, el catálogo de Pelframa es muy amplio, concretamente la que nosotros estamos probando, también te permite poner el iPhone en apaisado de forma que tú puedas reproducir vídeos. Tiene una montura que tú la puedes, bueno, poner y puedes ver el iPhone así, de forma apaisada, sin ningún problema. Estaréis viendo, supongo, ahora la imagen y demás, que hemos grabado varias tomas para que vierais la funda un poquito más de cerca. Quizás tiene un pequeño hándicap para algunos, a lo mejor para otros no, pero que podría ser el acceso a los botones de volumen. El acceso a los botones de volumen, como está justo en la parte que hace como bisagra de la funda, ahí están los botones de mute y subir y bajar volumen, te obliga a abrir la funda para bajar y subir volumen y dejar y subir volumen, perdón, e incluso mutear el sonido. Entonces, bueno, eso es un poco el único pero de los que se podrían poner en la funda, pero por lo demás... Por lo demás está impecable y sin duda ha sido una de las mejores, si no la mejor funda que hemos probado de las que nos han mandado hasta ahora. Por supuesto, es que, ya digo, Pelframa tienen bastante reputación y se nota que son fundas hechas con mucho mimo y con mucho detalle. Son fundas de calidad. Si queréis, al fin y al cabo, adquirir una o ver el catálogo, consultar precios y demás, porque los precios variarán en función, por supuesto, del producto que escojáis, os vamos a dejar en la descripción el enlace al sitio web de Pelframa para que lo veáis con tranquilidad y demás, porque hay fundas muy, muy interesantes. Esta, por ejemplo, es de las, bueno, de las normales y tal, pero es que hay fundas incluso, David, que es que tienen hasta aromas. O sea, puedes perfumarlas y tu iPhone luego va teniendo olores en función del perfume que escojas. Hay que decir que la piel huele muy bien. Se ve que es piel buena. Está muy bien trabajada. Se nota que está hecha a mano y tiene una calidad, un acabado estupendo, la verdad. Bueno, chicos, esperemos que os haya gustado el vídeo. Al fin y al cabo, a veces nos gusta traer también revisados para cambiar un poco, ¿no? No estar siempre con las mismas secciones y, bueno, de vez en cuando, pues darle otro toque al canal. Así que esperemos que os haya gustado. ¿Qué tienen que hacer? Pues nada, muchos likes. Os han gustado muchos likes. Ahí estáis. Suscribiros, por supuesto, porque ya sabéis que esto es Apple 5x1. Yo soy Fernando. Yo soy David. Y prometemos hacerlo.